¡Vamos! ¡Vamos! Claro que Brionoe, Diego. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cambiamen los niveles! ¡Alie, Diego! ¡Otra vez! ¡Aliba y abajo, Christians! ¡Éso! ¡Ahí, otra vez! ¡Alie, Diego! ¡L六! El cuerpo, al cuerpo. A la zona media, Diego. Eso, otra vez. Otra vez, otra vez. Seguimos, seguimos. Esa, seguimos, seguimos. Quinta, 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 quinta la patada. Vamos, Diego, vamos, Diego. Ahí, ahí, Diego, vamos. Presionalo, presionalo. Presionalo, Diego. ¡Adiós! ¡Con la mano! ¡Ya, arriba! ¡Al cuerpo! ¡Patea al dedito! ¡Patea! 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 ¡Ya lo quieres! ¡Ya lo quieres! ¡Ya no quieres, Diego! ¡Patea! ¡Patea!